¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal? Soy... RRIVENGEKILLER Y estamos aquí para jugar de nuevo con Pokémon aleatorios Como siempre, la página para seleccionarlos es randompokemon.com Y de aquí sacaremos a los que no estén en su última etapa evolutiva Y generaremos 3 Pokémon Para que haya ese gradito de emoción que tanto nos mola, ¿no? ¡Vamos a generar los 3 primeros! Y tenemos a Barrasqueda, un Pokémon de Galar que evidentemente va a estar en el Berga Larga Más de él, tú 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 tú, más del más dale, tú 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 También está en el Berga Larga, tú 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 Y además la polilla obesa también la encontramos en Galar De momento 3 de 3 y como estáis viendo parecen Pokémon naranjitas, curioso ¿no? Sobre todo los que seguíais la antigua sección del campeón monocolor Vamos a generar los 3 siguientes y tenemos a otro Pokémon naranja que sí que está, que es Turtonator Que por cierto siempre se marca la de Kenny, siempre se marca la de venir y morir Veremos si en esta ocasión es capaz de hacer algo interesante Serperior no está en el Berga Larga, lo siento muchísimo, es un inicial que no está Zundurus en esta ocasión T sí que está, evidentemente ambos Zundurus están Megan Faro son Faro tampoco está Y ojo que Quillfish, el pez globo que te explota en la cara y te revienta, sí que está Y tengo muchísimas ganas de utilizarlo y además en su versión Shiny porque es extremadamente bonito Como espero que podáis ver, ¿vale? Bien, este es el equipo de 6 que nos acaba de tocar No parece espectacular, pero nunca se sabe Luego en la práctica puede salir algo realmente increíble y digno de ver, ¿vale? Hemos llegado más rápidos a la Nintendo Switch Que Florentino Pérez metiéndole una demanda a Javier Tebas Y ojo que nos ha tocado contra el Alfonso más tímido del mundo ¿Por qué lo sé? Porque se apellida Shai, es Alfonshai Y Shai en inglés es tímido, no creo que sea un cuidador de plantas pequeñas Albonsai Vale, sí, después de esto creo que merezco ser funado Pero esperad, dadme unos cuantos minutos que creo que lo vais a gozar, ¿vale? El combate lo voy a grabar en tercera persona porque la narración no me quedó bien Pero el combate es espectacular Escuchadme Es-pec-ta-cul-ar Increíble el combativir Como veis, Alfonshai lleva un equipo prácticamente full-ou Un equipo full competitivo Y me puede meter en muchísimos problemas Aún por encima lleva el dorsal 10 ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que ha sacado en las pruebas de acceso a la universidad? Ha sacado un 10, va a poder estudiar Medicina o Ingeniería Técnica Y esto es un serio riesgo para mi salud mental Porque probablemente me acabe leyendo todo Probablemente le salga todo genial Y me acabe haciendo cuatro hijos en el combate De todos modos vamos a darlo todo Que un dorsal no nos meta miedo, por favor Es el dorsal de Messi Oh, espera Era Era el dorsal de Messi Ya veremos lo que se gasta en el PSG Porque cuando estoy grabando esto Sé que está en el PSG Pero todavía no se sabe el dorsal Ya sé que no es Scarf el Masterchef Fijaos Nombre de un programa de España Con lo cual sospecho que es español, obviamente Aunque no sé si Masterchef se hace a nivel mundial O inclusive también a nivel latinoamericano, ¿vale? El caso es que es precisamente el hornillo No sé si va a tener una pizza con piña o no Lo desconozco Y claro, como no tengo defensivos especiales Porque tengo dos defensivos fisiquelas Le meto a Donnarumma ¿Por qué se llama Donnarumma? Por la tortuga niña, ¿no? ¿No era Donnarumma la tortuga niña? Ah, no, coño, que era Donatelo Mierda Bueno, da igual Ahora se llama Donnarumma, ¿vale? Y va a parar todos y cada uno de los goles Me había hecho volteo cambio Cuando tengo absorbe electricidad en Zundurus No sé si previó mi volteo cambio No sé si se olvidó de la habilidad Lo desconozco Pero Primera sorpresita, ¿vale? Acabamos de empezar bastante duro Estoy delante de los Jonas Brothers Cuando solamente está cantando el del medio El resto vete tú a saber dónde carajo están Porque creo que las dos cabezas de Hydreigon A la derecha y a la izquierda Están más muertas o son inertes, ¿vale? Que una puta mierda En fin Los Jonas Brothers nos van a querer dar un conciertiviri Y digo, pues mira, te sacrifico Y de repente hace terremoto Y digo yo, coño, ¿eres chileno? ¿Qué pasa? Hace terremoto, chicos Terremoto en Hydreigon Que sí, que no es una locura llevarlo fisiquela, ¿vale? Atacante físico, aprende danza dragón, etcétera Muchas cosas interesantes Y la base en ataque físico no está nada mal De hecho, yo también lo he usado Pero no lo esperaba para nada Absolutamente para nada Así que le hemos caído encima Con nuestra plancha corporal Que tiene 405 de defensa Que yo sepa a nivel 100 Mi Donnarumma va a retirarlo Porque sabe que está en serios problemillas Y ojo, que me mete a drogapull Pokémon Fantasma Previendo otro plancha corporal Por si no me mataba Cuidado Yo aquí también lo retiraba No por esta predicción Cuidado a esto, ¿eh? No lo hice porque entrase drogapull Sino para que no me diera el terremoto Evidentemente Y al final, pues, me he quedado a dos velas Este doble cambio O esta doble que me acaba de hacer Queriendo, sin querer Me acaba de joder la vida Aquí estoy pensando ¿A quién carajos sacar? Y digo, coño, te tengo que sacrificar, amigo Lo siento, Donnarumma, tío Ya pararás el mes que viene Este mes te vas al hoyo Eres un pinche pendejo, guay, boludo Me cago en tu madre Te vamos a pagar bastante, guay Te lo mereces Pero igualmente no vas a jugar, ¿vale? Va a parar Keylor Navas Me hace el Draco Petiñas Me mete todos Y cada uno de sus porretes Por el orto Porque precisamente ahora mismo Estoy a cuatro patas Ahora sí, efectivamente Estaba a cuatro patas Y me manda Para mi casa Pero claro Aquí lo que yo quería Era entrar en turno limpio Y como de fuerza Kina No le puedo hacer nada Aunque sea defensivo físico y demás No le puedo hacer nada Y tengo de Scar Es decir, pañuelo erección A mí a pinchar A mi globito espectacular Cuidado, ¿eh? Esta es mi ex tóxica, ¿eh? Es un Pokémon que tiene toxicidad Por dentro, por fuera Por adelante y por detrás Si te lo tomas en la cena Te vas a ir al hoyo Así que que tenga cuidado, Masterchef Porque como le entre hasta el fondo Creedme que voy a darle comida caducada Vamos a ver qué plato Es capaz de crearse Este pet globo Que ya sabéis Que es altísimamente venenoso Si no se cocina bien Yo aquí todavía Lo estaba tanteando Y digo, no puede ser Que había esta posibilidad Pero no quería verla, chicos Que entrase la mega sandía La sandía puntiaguda El cactus Que lo quieres abrazar Y te acaba pinchando Exactamente igual que mi pescadete Por delante, por detrás Por la izquierda Y por la derecha Aquí ya precisamente Sé que va a colar Las trampitas locas Y por otro lado Estoy triste Porque Bueno No voy a poder sacarlas Mi único Pokémon cadáver Es el que podía sacar las rocas Con giro rápido Así que estoy jodido Pero no me queda otra que presionarle Le metemos a voz cabrona Con nuestras botillas Y evidentemente No me va a dejar A la sandía puntiaguda Delante de voz cabrona Creo que eso cae de cajón Y a su vez Hay que recordar Que tiene un cliffable ¿Vale? Ese cuento de hadas O ese cuento chino No me gusta nada Aquí lo estoy viendo Y digo No me voy a bostear Porque me puede tocar los huevos No sé si entrará cliffable Porque no sé Si va a tener Ignorante O muro mágico Lo desconozco O no sé Si va a entrar El maldito Rotom Horno Es que yo veo este Masterchef Y solamente estoy pensando En pizza Que es mi comida favorita Que quiero meterla ya Y la pizza también Vamos con Danza Llama Fíjate que hostia Poco eficaz Y resulta que ha sido Golpe cítrico Y claro Aquí digo Coño Me lo podré cargar De psíquico No me lo podré cargar Claro es que si lo retiro Va a tener ventaja Le puedo meter a Maestro Que tenemos el asolo electricidad A lo mejor no lo recuerda Quiere hacer volteo cambio Para ganar el momentum No lo sé Vamos a darle Psíquico Vamos a darle duro Contra el muro Que va a caer Porque si de Danza Llama Aunque hubiera sido crítico Le hemos dado tan duro De psíquico Se tiene que ir Pa' su puta casa Efectivamente Masterchef Yo lo siento mucho No recuerdo Como se llama el presentador El caso es que El concursante Era Rotom Y Rotom Acaba de ser Expulsado Y no precisamente Del tracto anal De un Within Sino de este combate Y para siempre Por cierto Bastante calentito Se ha ido Entra la lunática Lo vuelvo a recalcar No sé Si es ignorante No sé Que carajo va a ser Esta lunática Y le voy a meter A otro Pokémon Al cambio ¿A quién le podemos meter? Venga a pinchar A chuparla Vamos a meterla a pinchar ¿Por qué? Porque tenemos Polla nociva Pero es que yo esto Lo hice con una intención Chicos Con una intención Bastante clara Que vais a ver A continuación Le metemos A nuestro Globito Bastante hinchado Ahora mismo Igual que mis pelotas Intimidamos a Cliffable Cosa que nos da exactamente Lo mismo Porque Cliffable En primer lugar No es atacante En segundo lugar Tampoco lo sería Por la parte especial Y resulta Que me iba a paralizar A voz cabrona Menos mal Que he cambiado A voz cabrona Porque si me lo paraliza No creo que podamos Hacer absolutamente nada En la batalla Voy a hacerle La doble predicción Retiramos a nuestro Pez Globo Y entro con voz cabrona ¿Por qué? Porque él sabe Que soy atacante físico Y porque creo que me iba a meter A la sandía Efectivamente Fijaos que doble predicción Chicos Va a entrar La espadita No entra la sandía Me da exactamente igual La doble ha funcionado Exactamente de la misma forma Y vamos a meterle Un danza llama A la espadita Para darle duro Contra el muro Míralo Míralo ¿Te quieres casar conmigo? ¿Quieres cortar la tarta de bodas? ¿Estás buscando a un Zacian Que quieras que te trague? ¡Se queda vida roja! Me cago en todo Me bosteo El ataque especial Pero Tiene el seguro Debilidad Y aquí Lo que es seguro Es que la acabamos de cagar A más 4 Y seguro que va a ser Fisiquela Por el danza espada Por lo tanto Va a tener el sombra 100% Confirme no fake Así que tenemos Que sacrificar A un Pokémon Y rezar después Voy a sacrificar En primer lugar A mi a pinchar ¿Por qué? Porque no me vale para nada Ya es mi Scarf Y está paralizado Así que no lo quiero para nada Y en segundo lugar Porque tenemos El Intimidachone Así que lo vamos a dejar A más 3 Y sé que puede parecer Una tontería Porque al final Estamos hablando De un todopoderoso Aguilas Que puede estar A más 2 A más 3 A más 4 En tu culo Mi aparato Que sí Que va a golpear durísimo Pero la diferencia Entre un más 4 Y un más 3 Es bastante reseñable Se notará En el combate Bueno Lo vamos a ver A continuación Y solamente Tengo una opción Porque el resto De Pokémon Son ofensivos Son atacantes Así que tengo Que meterle A mi otro Pokémon Defensivo físico Que es Don Omar ¿Por qué se llama Don Omar? Dale Tu 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 Dale más Dale Tu 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 Porque queremos Ganarte Tu 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 Y queremos Encularte A esta espadita Oh eh Dale Dale Eh eh Fuerza de Kina Y diréis No se va a proteger Y justamente aquí decía Seguro que no se protege Tío Voy a atacarle ya Cuanto antes Porque como no me lo cargue ya No me lo voy a cargar nunca Fijaos Si ha sido importante Haberle puesto A más 3 En lugar de A más 4 Porque no me ha dejado A vida roja Y menos mal Que le he metido El fuerza de Kina Y nos hemos cargado A un todopoderoso A guirlas A más 3 Con prioridad Así que GG Bien jugado este turno Os digo un consejo Vale Es verdad que a veces Hay que predecir Un posible escudo real No en este caso Etcétera Hay que predecir Ciertas cosibiris Pero otras veces no Cuando tienes un Pokémon Extremadamente bosteado Que si se carga Tu Pokémon defensivo Te barra el equipo entero Iza por él Vale O sea No predicáis nada Absolutamente nada Iza por él Reventadlo Matadlo Para tu puta casa No te quiero volver a ver En mi puta vida Vale Eso es lo que tenéis que hacer En fin Ahora como creo que voy a morir Le voy a colar las rocas Me hace pulso umbrío Pues fíjate que al final No tenía tierra viva Sino terremoto Pero es un atacante especial Y no me mata chicos No me mata de pulso umbrío Y aquí me quedé atónito Me quedé ojiplático Bueno Casi casi como los ojos de Will Grex Me acabé quedando No os voy a engañar He quedado a vida roja No he fenecido Y no sé por qué motivo No me he muerto Porque soy pulso Defensivo físico 2-5-2 vida 2-5-2 defensa física Con lo cual no entiendo nada Pero bueno Le he colado las rocas Todos tenemos rocas Incluso 2 Por lo tanto Todos vamos a estar Igual de perjudicados Y si la quiere sacar Que no va a poder hacerlo Pero bueno Si las quisiera sacar Con despejar y tal También se iba a quitar las suyas Con lo cual Para mí no era una preocupación No podía retirar a mi Pokémon Ardo Es verdad que Voz Cabrona Podía aguantar perfectamente Por ejemplo Tiene una defensa especial Bastante buena Pero no me interesaba en absoluto Y Maestro No se lo puede cargar A la plancha Es verdad que es más veloz Tampoco sé si es Scar Este Hydreigon Pero Podría llegar a ser Scar Así que no me fío Vamos a meter a Voz Cabrona Y yo también he colado las rocas Por un detalle muy importante Porque es que este combate Está viendo muchísimos detalles No sé si os estáis dando cuenta Yo he colado las rocas Por un motivo también No solamente por el desgaste Sino porque necesito saber Teniendo a dos bosteos locos Tengo a Voz Cabrona Y también tengo el Maquinación De Zundurus Necesito saber 100% además Si ese Cliffable Va a ser Muro mágico O Ignorante Revenge ¿Y las rocas Para qué las quieres entonces? Bueno Si tiene muro mágico No se va a dañar por las rocas Que sí que es verdad Que te pueden trolear ¿Vale? Te pueden trolear Bastante guay Es decir Te meten A un Cliffable Con Ignorante Y a la vez Con Botas Y te comen los bocos Porque vas a pensar Que tiene una cosa Y luego tiene otra ¿Vale? Pero bueno Eso es una rareza Se me ha quedado Uno de vida chicos Se me ha quedado Uno de vida A uno de vida Como siempre Porque siempre un rival Se me queda uno Pero bueno Da igual No pasa nada chicos Es posible que el Karma Puede actuar Ojalá Karma te odio Porque siempre me estás tocando Los cojones Pero sé que algún día Me ayudarás Y aquí digo Coño bostéate Vamos Karma por lo menos Ya que lo dejas a uno Bostéate guapo Bostéate Y míralo Este ataque especialito Güey Nos vamos a poner A más dos Ya con voz cabrona Que ya sabéis Que tiene muchísimo Ataque especial Golpeando con el Staffan Por encima Y estando a más dos Es una auténtica locura Mantra la Lunática Un Pokémon que evoluciona Con la piedra lunar Con lo cual Lo de Lunática Está genial Yo en el pasado A los seguidores del canal Les llamaba Lunálicos De Lunala Y otra gente decía Lunáticos ¿No? Pero no Eran Lunálicos Como tal Este es una Lunática En este caso Es decir Que está mal de la cabeza Y no me extraña Y como veis No se ha dañado Por las rocas Esto quiere decir Que mis bosteos Si cuentan Si cuentan Mis bosteos Pero claro Tampoco quiero arriesgarme Está full de vida No me lo voy a cargar Ni de coña Él Acaba de descubrir Por fin Que tengo Ese absorbe electricidad Le acabo de leer Perfectamente El turno Y yo voy a bostearme Sé que seguramente Lo retire Soy consciente de ello Pero un bosteo Siempre entra bastante bien ¿No? Así que Retira su Lunática Va a entrar La Mega Sandía Y hostias La Mega Sandía Ya me toca un poquito Los cojones Porque tengo movimientos De tipo planta Con Pokémon de tipo acero De tipo planta Pues le vamos a sacar Uno de vida Tengo movimientos De tipo eléctrico Que también es poco eficaz ¿No? Entonces Aunque esté a más dos Aunque golpe duro También con el staff Etcétera Del rayito Voltio cambio Está la cosa jodida Así que Voy a tener que retirar Si o si A mi Zundurus No puedo hacer nada Y vamos a aprovechar El turno ¿No? Por lo menos Si él Se le ocurriese Retirar a su Sandía Pues podría entrar En turno limpio Yo con quien quisiera Y ponerme en ventajuski ¿No? Pero no va a ser el caso Así que Le voy a colar A mi voz cabrona Porque no me queda otra Tengo que presionarle En ningún caso Quiero meterle A mi barracuda La planchuki O también Al rotonhorno También podría llegar a ser Porque si me encierro A bocajarro Y me mete a drogapull Estoy completamente jodido ¡LATIGASU! LATIGASU Que me quería sodomizar Y la Mega Sandía Lo acaba De fallar Yo creo que no me mata ¿Vale? Creo que ni de coña Me puede matar Ese latigazo Pero oye Que si lo acaba fallando Y me queda la misma vida De putísima madre Y ahora fijaos Que vuelve a entrar La Lunática Yo ni de coña Me bosteo Le meto el Dantayama Y ahora sí Ahora sí bostéate ¿Vale? Dantayama 50% de Prechichone Ahí estamos Ahí estamos No me bosteo No me bosteo Y podía hacerlo Porque como veis Este Cliffable Va a tener El muro mágico De habilidad Porque tiene los restos Es decir No tiene botas Y aquí digo Hostia A lo mejor se la lío Porque el chaval es bueno ¿Y si me quedo este turno? Y le acabo atacando ¡Ojo! ¡Vamos a recuperar vida! Me quedo con un par de polillas Y bien gordas Por cierto Están ahí en la puta luz de mierda Que hay que reventarlas Cuanto antes El chaval se está cabreando Me quedo para recuperar vida ¡Me hace lanzallamas! ¡Me hace lanzallamas! Previendo mi cambio A Zundurus Porque antes se la lié Y sigue recuperando Un poquito de vida Gracias a esos restiviris Y ahora Una vez lo dejé Digo ¿Cómo cuele esta? ¡Madre mía! ¿Cómo le cuele esta jugadinha? Después de la doble Que le hice antes Después de la predicción De antes Y después de esta O No sé Es que no sé ni cómo llamarlo ¿No? Porque esto ya es una predicción mental Esto es jugar con la mente ¡Me cago en todo! Y resulta que hace el onda El trueno Esto es para flipar ¿Qué? Pedazo de jugadas La verdad Es que está quedando Un combate Muy lindo Muy bonito Y están habiendo Unas jugadas Que son Joder Es que son dignas de estudio La verdad El chaval es muy bueno El chaval tiene un equipo Muy bueno también Con una core defensiva Como veis Espectacular Por ejemplo Es que fijaos en la core defensiva Porque quiero que lo analicéis ¿Vale? Tiene un Pokémon Que es débil al fuego Otro que Lógicamente resiste el fuego Tiene dos dragones Pero bueno Que a Cliffable No lo vas a matar con fuego Normalmente Aunque tengamos a voz cabrona Pero no le hace súper eficaz Cliffable es débil al acero El acero lo resiste Ferrozor Cliffable es débil Al veneno Y Ferrozor Es inmune Al veneno Con lo cual La core es increíble Es brutalítica Son Pokémon de alta tierra Aquí me quedo Con un par de huevos Le vamos Con el Draco Petiñas Ya no quise cambiar Porque sabía Que me iba a reventar Y yo la verdad Ya no quiero a Zundurus Para nada Porque O cura lo que ocurra Me voy a quedar En el campo de batalla Con quien fuere Así que nada Le meto un rayito Lo dejo Más o menos en la vergota Y si luego lo retira Hay que recordar Que está en las rocas Con lo cual Se va a seguir quedando Bastante mal Me mete otro Draco Petiñas Y me voy Para mi casa Y claro Quedan dos minutos Tío Y ahí le quedan Tres Pokémon Yo aquí rezando Que no me haga Timestall Y sobre todo Pensando bastante Bastante rápido Tengo que colarle A mi Planchuki Cuanto antes Tampoco puedo predecir Demasiado ahora mismo Recordemos que La barrasquiuda Es extremadamente Veloche Somos más veloches Bueno Somos más veloches Por ahí le anda Que droga Ahora mismo tengo dudas Tío Porque normalmente La uso firme A este Pokémon Pero en esta ocasión Creo que no Creo que lo llevo alegre Así que no recuerdo Si yo soy más veloz o no Pero os lo digo enseguida Utilizo el taladradora Y resulta Que hoy es el día De los fallos ¿Vale? Es el día En el que Hydreigon Se queda uno de vida Es el día Que fallas el Atigasu El día que fallas El taladradora Yo aquí digo Coño Pues me cago en todo Pues me la tengo que jugar No tengo otra chicos Me la tengo Que jugar Voz cabrón Al campo de batalla La Atigasu Y lo fallo otra vez No 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 Vuelve a fallar El Atigasu Y yo no sé Que está pasando aquí Pero me acaba de dar Todo el turno El tío no me hace Timestall En lo absoluto Cosa que se lo agradezco Increíblemente Increíble O sea La verdad que No me ha dicho nada Por Twitter Ni por ningún lado Que fuera suscriptor Pero de que no haga el Dinamax Y que no tire De Timestall Me parece Acojonante Y me deja un C de vida Dice Mira paso de fallar Ya Yo no sé si me hubiera matado De Atigasu Pero probablemente sí Con lo cual He tenido muchísima suerte Le hacemos el Danzallama Nos cargamos A su Ferrozor Y no nos bosteamos De Danzallama Tampoco Coño Que es un 50% Y al final Prácticamente no me estoy bosteando Nunca El tío vuelve A no hacer Timestall Y a mí No me queda otra Que jugármela Si él no lo hace Yo tampoco lo voy a hacer Evidentemente En primer lugar Creo que así gano yo el combate Porque tengo la misma vida Con voz cabrona Que su Droga Pull Más o menos Y tengo toda la vida Prácticamente Con mi Barrasquiuda Pero en fin Que me daba igual perder Que ganar El chaval lo merecía Todo también Así que Me la juego A riesgo Le meto a voz cabrona Le meto el Danzallama Y me acabo de cargar Al todopoderoso Cliffable Va a salir Droga Pull Se va a dañar Pero ya no nos va a dar tiempo A atacar a ninguno de los dos Con lo cual La victoria va a ser para mí Básicamente Hubiera sido para mí Exactamente igual No en este punto Porque sería más veloz Que Droga Pull A no ser que tuviera Golpe bajo Pero bueno Ya sería un poco loco ¿No? En fin La victoria era para mí Porque tengo dos Pokémon Él tiene uno Así que Nos la llevamos Pero pedazo de combate Pedazo de jugador En todos los sentidos Vuelvo a recalcarlo ¿Vale? Alfonso Alfonso Si eres suscriptor del canal ¿Vale? Si llegas a este vídeo De alguna manera Mil gracias En primer lugar Por no hacer Timestall Mil gracias Por el nivelón Que tienes Y mil gracias Por no hacer el Dinamax Gracias por todo Porque gracias a eso Se ha vivido un espectáculo Increíble Lógicamente Lo he jugado muy bien Sí Lo he jugado muy bien He tenido suerte Sí He tenido suerte Porque ha fallado Dos latigazos Contra Vozcabrona Que Vozcabrona La postre Se ha llevado el combate Con lo cual Ha sido muy Muy clave También es cierto Que no me la he jugado Otra vez Al tal ladrador Adelante de Ferrozor Por el escaso tiempo Que quedaba Quiero decir A más tiempo No hubiera metido A Vozcabrona Al cambio Lo hubiera metido En turno limpio Para tener un danza Aleteo gratuito Y que aunque fuera Muriera mi barrasquiuda Eso Que lo sepáis ¿Vale? O sea No hubiera cambiado Nunca la barrasquiuda De saber Que Que queda todo el tiempo Del mundo Pero claro Quedaban dos minutos Entonces quería terminar El combate Si podía ser ¿Vale? Por eso Lo retiré Si no Pues me quedo hasta el final El tío Lo presiono muchísimo De hecho Me convenía Que me matase A la barrasquiuda Yo me bosteo Con un danza llama Y barro a todos ¿Vale? Porque me meto un danza llama Él no me mata de nada Y luego a partir de ahí Venga One hit que yo One hit que yo One hit que yo A todo lo que quedaba Esa sería la idea Pero en fin Lo dicho No se puede saber Porque El tiempo es el que es Y los combates Quedan como quedan Y no se puede hacer nada Lo que si os digo Es que también Gracias a vosotros Por estar ahí Hasta el final Recordad que tenéis abajo Las Kipchone Todas Y cada una De mis redes sociales Por si me queréis seguir Desde mi canal de Plataforma Streaming Alternative Pasando por mi servidor De la Discordia Mi propio Twitter E Instagram Para que no os perdáis Ningún vídeo diario Ni tampoco ningún Directivity Gracias como siempre Por acompañarme Hasta el final Y nos vemos Cuando queráis Hasta otra coño Hasta otra coño